Nos encontramos por Matatín de la Fuente y Algarrobo Blanco. Acaban de detener a un presunto arrebatador que habría golpeado a una mujer para intentar robarle. Vecinos de acá del sector, muy enojados con esta persona, le propinaron diferentes clases de golpes, cansados de que pasen estas situaciones aquí en el sector. Se bajó del colectivo y vinieron, como siempre, como siempre estamos acostumbrados, en este barrio es tremendo, no se puede vivir, no se puede vivir. La agarraron y la golpearon, le golpearon con el casco en la boca, ya la limpiamos nosotros, tenía lleno de sangre, y bueno, está con una crisis de nervios. Hemos llamado a la policía, hemos llamado a la ambulancia, pero hasta el momento nada. Los vecinos decidieron tomar justicia por manos propias, porque cansados. No queda otra. Mira, te cuento, hace tres noches atrás salió una señora del supermercado Emanuel, dos tipos en la moto le quisieron golpear de nuevo a la señora. La apretaron y la señora de por dentro apretó el seguro y no salió, no lo pudieron sacar. Así que, no sé, acá hay algo que hacer. Esto ya no se puede vivir así. Sí, anterior a eso le pegaron un manotazo a unas chicas que venían de la escuela. ¿Ya cansados los vecinos de esta situación? Yo calculo que sí, porque yo no soy de las zonas estas, yo ando trabajando, pero es así. Está pasado ese chango, mano. Aparentemente lo hace bajo los efectos de sustancia. ¿Cansada de esta clase de situaciones acá en el sector? Sí, lamentablemente sí. Me hace muy mal ver un chico así, es terrible. ¿Qué será de nuestra juventud, no? Se lo ve, se lo puede ver una persona muy joven. Sí, es un nena, es un pibe, debe tener 16, 17 años y los tiene. Es terrible, la verdad que lo que está pasando es terrible.